¡Alonso, mentiroso! ¡Alonso, mentiroso! ¡Alonso, mentiroso! Los trabajadores administrativos y cuerpo médico del Hospital San José de Chincha realizaron una movilización por las principales calles de la provincia exigiendo a viva voz la construcción y o ampliación del nosocomio chinchano. ¡Reconstrucción! 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 ¡Reconstrucción para todos los chinchanos, compañeros! ¡Reconstrucción! ¡Reconstrucción! ¡Reconstrucción para todos los chinchanos! ¡Compañeros, que queremos! ¡Aunos, mentiroso! ¡Que queremos! ¡Aunos, mentiroso! Cada paso realizado por el Sindicato de Trabajadores era aplaudido por los transeúntes de este ciudadano ya que hasta el momento las promesas dadas por el presidente del GORE ICA, Alonso Navarro Cabanías sigue siendo incumplidas ¡Reconstrucción! 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 Cabe mencionar que días antes el gerente de la región, ingeniero Mario López Aldaña, visitó este nosocomio anunciando la construcción del hospital que los chichanos siguen anhelando. Primero que se empiecen las obras, aquí en la ejecución de esta obra importante para Chincha, lo que es los pacientes, la parte administrativa, los médicos, van a trasladarse a estos ambientes. ¿Cuándo sería eso, señor? Ya será más o menos aproximadamente en 40 días. Tras varias horas de recorrer Chincha, llegaron hasta la sede de la subregión, donde una comitiva logró ingresar a dialogar con el sugerente, José Girao Oliva, y poder dar solución a esa falsa promesa.